Muchas gracias a María Angélica, que tal cual ella comenta, nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos trabajado juntas en diferentes momentos, tanto en acción como fuera de acción, en trabajos dirigidos a la familia y a los niños y niñas en especial. Esta invitación que me han hecho, me la hicieron cuando yo todavía estaba en vacaciones y el título me vino a la cabeza producto justamente de lo que había sucedido en ese momento y es que se había considerado que el carabinero que había disparado en contra del joven malabarista su PENI va a ser minimizada producto de su intachable conducta anterior. Ya me quedé preguntando qué era esto de intachable conducta anterior que hemos escuchado tantas veces y en tantos contextos distintos y cuándo se aplique y cuándo no, porque evidentemente parecería ser que no se aplica todo el tiempo. Entonces, yo preparé un pequeño PPT que voy a compartir. ¿Me permiten compartir pantalla? De modo tal de que, solamente para un poco así rápidamente dar una idea general y ustedes ya podamos conversar ya de manera más directa y con preguntas y reflexiones que ustedes tengan en el público. Esto de la intachable conducta anterior es siempre un desafío de comprensión. Yo la cité básicamente desde la perspectiva de cómo se establece. Entonces, preguntándole a mis amigos y amigas, abogadas y abogados, les pregunté qué era esto. Y me explicaron que la intachable conducta anterior o irreprochable conducta anterior de un individuo significa que la persona nunca ha sido condenada penalmente anteriormente de que ha sido llevada a tribunales por una causa determinada. Y que por otra parte colabora sustancialmente con el establecimiento de los hechos, cualquiera sea en esto. Entonces, yo me pregunté, o sea, es un atenuante, es un atenuante de responsabilidad penal. O sea, una circunstancia que permite rebajar la pena del condenado o condenada por el hecho de no tener condenas anteriores. Eso es como, en sencilla. Y uno dice, bueno, claro, es como lógico. Uno podría decir una persona que roba, por ejemplo, por primera vez, producto de una necesidad extrema. Bueno, evidentemente, si ha tenido una irreprochable conducta anterior, tendría que ser pensada, ¿no es cierto?, en mayor profundidad la sentencia que se le da y atenuarse, ¿no es cierto?, el mandato de sentencia que exista producto de ello. Pero pareciera que no se usa de esa manera. Fíjense que yo busqué algunos ejemplos, ¿no? El carabinero que les comentaba, que fue el que provocó el título de esta conversación, ¿no? Este carabinero que fue sentenciado a arresto domiciliario por irreprochable conducta anterior, ¿ya?, en la muerte del joven malabarista en Panguipulli. Yo me quedé preguntando, ¿podría un carabinero no tener irreprochable conducta anterior? Si su mandato, ¿no es cierto?, es el orden y la seguridad. Porque si está condenado por una sentencia penal, o sea, la comisión de un delito, ¿no es cierto?, que implica que la justicia penal ingrese a él, evidentemente, seguramente su ser carabinero y su mandato tendría que estar restringido. Otra oportunidad que se ocupó, y que fue de conocimiento público, ¿no es cierto?, fue cuando miembros de este grupo Capitalismo Revolucionario, que son personas muy violentas, ¿no es cierto?, y que atacaron a manifestantes durante el octubre 19, y que fueron encontradas incluso con armamento, que era armamento de carácter militar en una de sus sede, que cuando atacaron a la gente fueron protegidos por carabineros, ¿ya?, sacados ahí para que la gente no respondiera de manera violenta hacia lo que estaban haciendo ellos, que eran muy violentos, evidentemente. Su sentencia fue reducida por irreprochable conducta anterior. Y me quedé preguntando yo, ¿corresponde que haya esta atenuante a la situación de violencia que ellos provocaron porque nunca lo habían hecho antes, o quizás no habían sido encontrados antes cometiendo este tipo de faltas? Otra duda. Un tercer aspecto, por ejemplo, que también en mi ámbito de experiencia, que tiene que ver con la realidad que viven niños y niñas, ¿no es cierto?, abusados sexualmente, primero que nada que menos de un quinto de las denuncias llega a juicio. O sea, ya estamos ante una situación extrema. Pero de ese pequeño grupo de personas que llega a juicio producto de una acusación de intachable conducta, perdón, de abuso sexual contra un niño o niña, algunos de ellos sus penas son reducidas o incluso sancionadas con multa, producto de intachable conducta anterior o irreprochable conducta anterior. Y ahí yo me dije, parece que aquí algo no está funcionando definitivamente, ¿no? Y bueno, finalmente también tenemos las noticias, ¿no es cierto?, de hombres que atacan a las mujeres, que las violentan, que las violan, que las mutilan, etcétera, y que sus sentencias son reducidas por, comillas, irreprochable conducta anterior. Entonces, dije yo, bueno, si fuera esto algo que se utilizase de manera permanente, entonces, cuando jóvenes que fueron detenidos y mandados a los hogares de Sename que participaron en octubre, en las movilizaciones sociales de octubre del 19, por su irreprochable conducta anterior no debieran haber sido detenidos y haber sido puestos en arresto domiciliario, por ejemplo, como fue el señor Carabinero, ¿no? Pero no, han sido detenidos y algunos todavía están detenidos, más de un año que llevan detenidos, incluso sin causa, y algunos han salido libres sin nunca haber sido condenados porque no había mérito a la causa. Y aquí parece que la irreprochable conducta anterior no cumplió ningún mandato, ¿ya? Y por otro lado, está este otro joven, ¿no es cierto?, sentenciado a siete años de prisión por quemar un escaño en una iglesia, y aunque nunca había sido condenado penalmente anteriormente, no se utilizó esta denuncia. Y a pesar de que tiene 19 años, va a ir a la cárcel durante siete años. Bueno, esta reflexión que yo hago con ustedes, es porque creo que la discrecionalidad en el uso de un concepto tan relevante como la intachable o irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto?, que se debiese aplicar cuando un sentenciado, ¿ya?, ha cometido un delito por primera vez, ¿ya?, por lo tanto no ha sido nunca acusado anteriormente, pero que además colabora con la justicia, uno podría preguntarse, ¿qué pasa con muchas de las deudas, no es cierto?, de justicia que tenemos en derechos humanos, ¿no es cierto?, y de crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país, este concepto se aplica, parece que con un nivel de discrecionalidad impactante. Entonces, dije yo, bueno, acotémonos al ámbito que yo soy más experta y tengo más conocimiento, no necesariamente que sea una gran experta, pero tengo mayor conocimiento, ¿ok?, la situación de las niñas y niños que son abusados sexualmente, ¿ya?, y en ese caso, ¿no es cierto?, lo que yo digo, este concepto de irreprochable conducta anterior, es solo que nunca habían sido pillados antes cometiendo el delito del cual están siendo acusados. En general, cuando hay abuso sexual de niña y niños, ya, o adolescente, es una conducta que ha sido repetida durante años, ha sido cometida más de una vez, pero que producto por el abuso de poder, por el secretismo, por las amenazas que se ponen en contra de la niña, ¿no es cierto?, ellas no han sido capaces de denunciar, e incluso llegan a la adultez, ¿no es cierto?, han pasado 20 años que sucedieron las situaciones y recién ahí se sienten con la capacidad y el apoyo necesario para poder denunciar. Pero, si se toma en cuenta la irreprochable conducta anterior, entonces, no sé, va a ser minimizada su pena, a pesar del daño cometido, a pesar del grave abuso de poder que se cometió, del antes y el después que ocurre en la niña o niño abusado sexualmente, entonces, el punto, ¿no es cierto?, que yo me planteo, y para que lo conversemos, ¿no es cierto?, es que así como fuimos capaces de hacer imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, por una parte, que no atenúe el número de años que han pasado para la denuncia, este atenuante no debiera ser utilizado jamás ante las vulneraciones de derechos humanos cometidas contra niños y niñas a su indemnidad física y sexual, ¿ya?, ni contra adultos que han abusado contra las mujeres y maltratado o violentado de manera permanente. Y creo que cuando estamos pensando en este mes de marzo, ¿no es cierto?, que en general se constituye como en el mes de las mujeres, y tendríamos que preguntarnos que celebramos, en realidad no estamos celebrando, en el mes de marzo lo que estamos haciendo es poniendo de nuevo en agenda, de manera evidente, la necesidad de que los derechos de las mujeres sean reconocidos, respetados y jamás vulnerados, ¿ya? Y cuando hablamos de mujeres, hablamos de niñas también, ¿no es cierto?, niñas que, por su condición de personas mayores de edad, dependientes, ¿no es cierto?, de adultos, están obligadas a mantenerse en espacios del hogar, ¿ya?, y bajo la supuesta protección, ¿no es cierto?, de adultos que en algunos casos las vulneran. No tenemos que olvidar que el 80% de las causas de abuso sexual contra niñas y niños son cometidas en el espacio familiar, ¿ya? Por lo tanto, por conocidos, ¿ya?, por parientes, ¿ya?, incluso directos, como podría ser un padre o el cónyuge de la madre, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntamos, y pongo de nuevo este concepto, ¿no es cierto?, que me produjo a mí esta reflexión, ¿no?, la intachable o irreprochable conducta anterior, tenemos que dar una vuelta y pensar de qué estamos hablando, de qué estamos entendiendo por intachable, que nunca fue pillado cometiendo el delito, o que realmente la naturaleza del delito cometido, que en este caso, además, es una gravísima vulneración de derechos, ¿no es cierto?, hacia las niñas y los niños y adolescentes, y las mujeres, ¿no es cierto?, cuando son violentadas, violadas en el espacio conyugal o de pareja, este concepto no pudiese ser utilizado jamás. Ese es como el desafío que yo me planteo, ¿no?, ¿cómo somos capaces de ir generando mayores condiciones de protección de derechos en un país que sigue siendo el único en América Latina y el Caribe que no tiene una ley de protección integral de derechos, ¿ya?, que seguimos peleando porque este país está a la altura de los compromisos internacionales de derechos humanos que asume, ¿ya?, porque Chile firmó, ¿no es cierto?, la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años, ¿ya?, pero sigue no cumpliendo, ¿ya?, sigue estando en falta, sigue estando en deuda y a pesar, ¿no es cierto?, de ciertos avances que podemos ver producto de leyes que se han establecido, de instituciones que se han creado como la de la seguridad de la niñez, evidentemente la no existencia de un sistema de protección integral de derechos que asegure que todo niño o niña que habite Chile se sienta seguro, ¿ya?, se sienta protegido y se desarrolle ojalá en las mejores condiciones de dignidad, ¿no?, en términos de la dignidad intrínseca que le compete a todo ser humano, este tipo de atenuantes a vulneraciones gravísimas de derechos debiese ser evidentemente eliminado de manera total de nuestra legislación. Esa es un poco la reflexión que yo he hecho y que los invito a ustedes a pensar conmigo y a pensar con María Angélica, ¿no es cierto?, y todas las que están presentes, ¿no es cierto?, ¿qué piensan ustedes de esto?, ¿cómo han vivenciado ustedes esta situación de libertad, ¿no es cierto?, que muchos abusadores de niñas y niños han tenido, y digo abusadores en masculino porque el 90%, más del 90% de los abusos sexuales contra niños y niñas son cometidos por hombres, por lo tanto, aquí hay un tema de género de por medio, ¿no es cierto?, aquí hay un tema de abuso de poder, ¿ya?, es relevante pensarlo desde una perspectiva también de cambio legislativo que no son necesarios. Muchas gracias.